Agustina. ¿Agustina cuánto? De la MER. Bueno, Agustina, te recibís de... Psicóloga. ¡Misiones de felicitaciones! Muchas gracias. ¿Dónde estudiaste, contanos? Estudié en la UNESEL, en la Facultad de Psicología allá, y bueno, hoy fue el último final. Pero contanos cómo fue este último final, cómo estás vestida, quiénes te fueron acompañadas. Bueno, estoy con todas mis amigas, mi familia, mi as que han viajado de otras ciudades, de otra provincia, y bueno, rendí el último final de forma virtual. Sí, 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 bastante tranqui, cortando clavos con la conexión de internet, eso sí. ¿Y qué te tiraron? ¿Vino? A ver, vosotros... Me han tirado, vino, me han tirado. Vinagre, que allá está el responsable, tierra, mostaza... ¿Qué más? Huevos, polvos de colores, serpentina, espuma, todo. Estoy cagada de frío. Sí. Bueno, pero hablemos de este momento. ¿El agradecimiento para quiénes? Para todos. Para mi familia un montón, que bueno, fue mi motor de entrada. Estuvieron siempre, siempre, siempre. Mis amigas, que encima acá hay algunas faltan varias también. No, eternamente agradecida porque me han acompañado desde el día uno en cada crisis, en cada momento, momentos difíciles y momentos de festejo. Y bueno, acá están todos. Sí. Si mirás para atrás, de todo lo que pasó, de todo lo que estudiaste, de todo lo que viviste, ¿te acordás ese primer día de facultad que soñaste con este momento? El primer día de facultad me acuerdo que tuvimos una clase de filosofía y dije, ¿qué carajo hago acá? Estaba tan perdida, tan desorientada y lo veía tan lejos a este día, tan lejos y bueno, llegó, finalmente llegó. Mostrame quiénes están acá, vamos a mostrar. Vamos a mostrar todos los... Mirá, acá, 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 acá. Mirá, acá. Acá. Acá, no, de Córdoba. ¿Ves de Córdoba? Nadia. Nadia, bueno. ¿Qué le decís a tu amiga? Nada, estoy sumamente orgullosa de ella desde el día uno que sabía que iba a llegar este momento y no dudamos ni un segundo de que lo iba a lograr y nada, súper, súper orgullosa. Ahora nos damos vuelta, mirá, tú para abajo. Nos damos vuelta, Rafa, vení, vení la mamá, vení, vení. ¿Cómo es tu nombre? Natalia. Natalia, bueno, ¿cómo es este momento, Natalia? ¡Ay, increíble! Él ha acompañado en cada materia, en cada práctica, muy esperado, así que felices, muy felices. Bueno, vení con tu mamá que quiero que tengas un abrazo con tu mamá. ¡Ay, no, no! No importa, abraza el igual. Abraza el igual. Bueno, ahora, bueno, después el abrazo de lo que significa para vos esto de los logros obtenidos, ¿no? ¡Ah, maravilloso! La verdad que creo que no hay nada más gratificante que ver que los hijos puedan cumplir sus sueños. Ha peleado mucho, le tocó la última etapa en plena pandemia, se atrasó muchísimo, hace sus prácticas en el oncológico. Bueno, así que, no, feliz, 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 la verdad. Bueno, un abrazo con todas las amigas, las ensuciadas. Vamos con los abrazos, vamos con los abrazos, vamos con los abrazos, vamos con los abrazos. Bueno, todas las amigas las abrazan para compartir este momento de alegría. Bueno, gracias, 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 gracias por compartir esta alegría con Radio Latina, que seas muy feliz y que puedas lograr todos tus objetivos en tu vida. Muchísimas gracias, realmente. Bueno, ahora nos esperamos que suman todas y suman de caravana. Son las notas de alegría, son las notas de un profesional más en Villa Mercedes, psicóloga nueva en Villa Mercedes, nueva profesional, nosotros lo compartimos con alegría. Vamos con el cartel bien arriba todavía. licenciada en psicología, hermosa, besos y abrazos para todos, me encanta estar en este momento. Arrancan con toda la caravana, arrancan la caravana y nosotros nos vamos todos tocando bocina. Gracias, chicos, gracias, 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 chau, chau. Bueno, ahí se van las chicas, ahí se van con todo, con mucha alegría. Nosotros le agradecemos a todos los que estuvieron conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. ¿Qué mejor? ¿Qué es lo más bonito? Es la alegría. ¿Qué es lo mejor? Los abrazos. ¿Qué es lo mejor? Una nueva profesional en Villa Mercedes. Gracias a todos los conectados. Chau, chau. Chau, gracias. Chau.